Amigos de la Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este martes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar que desafortunadamente conforme pasan los años y las décadas, parte del patrimonio histórico de Veracruz se ha ido perdiendo. Y no nos referimos exclusivamente a piezas arqueológicas, sino también a piezas que fueron icónicas en un pasado no tan lejano, como por ejemplo la colección de coches que había sido donada al Museo de Ciencia y Tecnología que con cada mudanza pues terminó por reducirse y vaya usted a adivinar si no terminaron en alguna colección privada. Pero también ha pasado con los museos de sitio que se han creado porque en alguna comunidad encuentran piezas arqueológicas, no llegan a los museos grandes y con el paso de los años terminan por desaparecer. Un caso muy similar se registró en la colonia Elaya, en el municipio de Jico, donde una escuela que fungía como museo de sitio, ya ni quienes viven ahí saben si están o no las piezas. Y como esos, muchos otros ejemplos de los que hoy les voy a platicar en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.